La ley y usted. De Long Island, a pesar de que visito el médico frecuentemente, acaban de descubrir que tengo un cáncer avanzado. ¿Es esto un caso de mala práctica médica? A ver si, 100% un caso de mala práctica médica. Los médicos tienen una obligación cuando ven un paciente de hacer todos los exámenes necesarios. Por si la persona tiene un cáncer ya que está empezando, lo descubren a tiempo. Así que sí. De Washington Heights. El bebé de mi hermana tiene problemas de nacimiento y al parecer fueron causados en el parto. ¿Podemos demandar? Alexi, la respuesta es que sí se puede demandar. Los médicos tienen una obligación cuando esa madre llega al hospital a punto de dar a luz, de sequiar, que ese bebé no tenga problemas, que no le falta oxígeno. Si el médico ve que le falta oxígeno, tiene que ser necesaria para evitar esa complicación. Gracias, abogado Ginarte, por esta importante información. Recuerden que del conocimiento de las leyes depende el éxito del caso. Hasta la próxima.